¡Somos lindos! ¡Pero ya más! ¡Mi wow! ¡Un dulce problema! Todos los días papá llegaba con sorpresas de la fábrica de caramelos y hoy trajo una muy especial. En la fábrica de caramelos están haciendo un nuevo y delicioso pastel con un relleno especial de chocolate. ¡Súper! ¡Eso suena a miau delicioso! ¿Qué dicen si probamos este rico pastel con una refrescante taza de té? Mamá llevó el pastel a la cocina para preparar el té. ¡Mamá! ¡Queremos ayudarte con el pastel! ¿Podemos hacerlo, mamá? ¡Por supuesto! ¿Saben qué sería de mucha ayuda? Que trajeran la mermelada de frambuesa. ¡Hurra! ¡Mi wow! ¡Mi wow! ¡Mi wow! ¡Mi wow! Los frascos de mermelada están en un estante en el sótano. ¿El sótano? Mamá guardaba todas las conservas, dulces y mermeladas en el sótano. ¿Qué estamos esperando? ¡Vamos! ¡Estoy bien! ¡Wow! ¡Hay muchas cosas geniales aquí abajo! ¡Oigan! ¿Qué es esto de aquí? ¡Está ácido! ¡Muy, muy ácido! ¡Mmm! ¡Eso está muy salado! ¡Tengo que sacarme este sabor! ¡Ah! ¡Está picante! ¡Muy picante! ¡Pica, pica, pica! ¡Wow! ¡Wow! ¡Creo que no quiero probar nada más de aquí! No tenemos que probar las conservas de mamá. Busquemos la mermelada. ¡Cierto! ¡Mamá nos mandó aquí a buscar mermelada! ¿Pero cómo vamos a encontrar mermelada? Los frascos tienen etiquetas. Solo debemos encontrar la que tenga una frambuesa. ¡Mmm! ¡Esta dice que son cerezas! ¡A esquiar! ¡Arre, maleta! ¿Y esta qué son zanahorias? ¡Oigan, chicos! ¿Qué dice esta? Creo que son coles. ¿Y esta dice...? ¡Esas no son frambuesas! ¡Son super duper picantes! ¡Claro que son picantes! La etiqueta dice que es ají. ¡Chicos, miren! ¡La etiqueta! ¡Sí! ¡Esa dice frambuesas! ¡Sí! ¡La encontramos! ¡Pero no hay ningún frasco! Ah, entonces lo que haremos es buscar el frasco que no tenga etiqueta. ¿De acuerdo? ¡No! 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 ¡Ah! ¡Sí! ¡Oh, guau! ¡Es mucha mermelada! Solo debemos averiguar cómo llevársela a mamá. Pero el frasco resultó ser muy pesado. Tal vez podríamos ponerlo de lado y rodarlo. No se rompió, ¿verdad? ¡Descuida! ¡Tenemos que rodar el frasco por las escaleras! ¡Eso es todo, ah! ¡Horra! ¡Somos los mejores ayudantes! ¡Ya casi llegamos! ¡Oh! Ahora tendremos que empezar otra vez. Tal vez podríamos comer la mermelada aquí abajo. Y después vamos al comedor a beber té. Pero si no subimos la mermelada, papá y mamá no podrán comer nada. Entonces traigamos la mesa hasta aquí y así todos comeríamos el pastel en el sótano. ¡Qué gran plan! Ya no puedo esperar para probar ese delicioso pastel. ¡Ah! Pero la mesa era demasiado grande. ¡Vamos a necesitar una puerta más grande! Nunca podremos beber el té con la mermelada ni comer pastel. ¡Se me acaba de ocurrir una gran idea! ¿Y si llevamos la mesa de vuelta al comedor y traemos un poco de mermelada en esta copa? ¡Bien hecho, Cookie Candy Pudding! Encontraron la mermelada de frambuesa ustedes solos y tuvieron la gran idea de subir un poco en esa copa. ¡Sí! Esa hermosa copa de mermelada se verá espectacular en la mesa junto a nuestro lindo y delicioso pastel. ¡Ayudamos! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! A los Kiddy Cats sí que se les abrió el apetito tras su aventura en el sótano. Y la mermelada de frambuesa y el pastel especial de chocolate estaban deliciosos. ¡Bicicleta! Era un gran día. Mamá y papá le dieron a Candy su primera bicicleta sin rueditas. ¡Sorpresa! ¡Horra! Ahora podré competir en la carrera de bicicletas con ustedes. ¡Súper! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! Esperen. No sé cómo andar en una bicicleta sin rueditas. ¿Aprenderás a andar sin rueditas en un santiamén si tus hermanos te enseñan cómo? ¡Sí! ¡Es muy fácil! Sí, Candy estaba muy ansiosa por mostrarle su nueva bicicleta a sus amigos. ¡Mírate, Candy! ¡Te ves muy grande con tu nueva bicicleta! ¡Es bellísima, Candy! ¿Cuándo vamos a empezar la carrera, amigos? Primero tenemos que enseñarle a Candy cómo montar su nueva bicicleta. ¡Es fácil, Candy! ¡Observa! Cookie iba tan rápido que la pobre Candy apenas podía ver lo que hacía. ¿Entendiste? ¿No? Bueno, ¿por qué no lo intentas? ¡Ay! ¡Eso no salió muy bien! ¡Descuida! Yo te mostraré cómo se hace. Pudding hizo lo mismo que Cookie, pero mucho más lento. Y Candy lo veía con mucha atención. ¡Ay! ¡No creo que pueda hacer esto! ¡Observa! ¡Así es como giras! ¡Mira! ¡Lo más importante es que pedales muy rápido! ¡Ah! Creo que lo más importante que tiene que aprender es el equilibrio. Tocar la campanilla es importante porque hace un sonido muy bonito. Candy intentó recordar todos los consejos de sus amigos. ¡Vamos, Candy! ¡Tú puedes! ¡Auch! ¡Auchy! ¿Cómo recordaré girar la bicicleta, pedalear muy rápido, mantener el equilibrio y tocar la campanilla al mismo tiempo? Bueno, si te lanzas de una gran colina no tendrás que pedalear mucho para ir rápido. Pero, Cookie, ¿cómo voy a mantener el equilibrio? Para el equilibrio, podríamos ponerle a tu bicicleta unas ruedas muy grandes. Pero, Pudding, ¿eso no sería un poco peligroso? Deberíamos atar una banda elástica a dos árboles y después... No, deberíamos atar unos globos color rosa en la bicicleta de Candy. Así mantendrías el equilibrio y te verías adorable. ¡Nunca aprenderé a hacer esto! El papá de Chase llegó para empezar la carrera. ¿Pero qué iba a hacer Candy? Es hora de empezar la carrera, gatitos. Esta es la línea de salida y la línea de meta es donde está esa bandera roja. Sean buenos competidores y diviértanse. Pero, yo no sé. ¡Hurra! Cuando gane, te mostraré cómo andar en bicicleta, Candy, lo prometo. Pero si yo gano, yo quiero ser el que le enseñe cómo hacerlo. En sus marcas, ¿listos? ¡Ya! Yo ganaré y le voy a enseñar a Candy. ¡Claro que no! Bien, no te rindas, Candy. Solo mantén el equilibrio. Ahora intenta pedalear. Mantén el equilibrio, pedalea, gira y toca la campanilla. Mientras tanto, la carrera se puso feroz. Yo le enseñaré a Candy mucho mejor que tú. ¡Yo lo haré! ¡Wow! Ustedes se ven graciosos. Parecen una linda torre. Después de un dramático choque en cadena, la ganadora es la pequeña Candy. ¿Es en serio? Hola, papá. Hola, mamá. Candy aprendió a andar sin rueditas por su cuenta. Fue increíble. Ella ganó la carrera y nos venció a todos. ¡Así es! Tenía la sensación de que todo iba a salir bien. Las cosas no salieron tan bien para nosotros porque perdimos. Ni siquiera la terminamos. Que Candy aprenda a andar en bicicleta es algo bueno para toda la familia. Porque eso significa que podremos salir a pasear en bicicleta todos juntos. Hay senderos por todo el parque. Papá ya había planeado el primer día de picnic en bicicleta. ¡Genial! Y cuando todos paseemos en bicicleta, llevaremos chalecos de seguridad que además brillan en la oscuridad. ¡Súper! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! Puede que Candy haya ganado la carrera, pero la familia encontró una nueva forma de divertirse. ¡Y ese fue el mejor premio de todos! ¡Sí! ¡Tesoros! Era un lindo día y mamá y papá llevaron a Cookie, Candy y Pudding a ver a la abuela. ¡Hola, mis adorables y lindos gatitos! ¡Nos alegra verte, abuela! ¡Adiós, mamá y papá! ¡Nos vemos! Estoy muy feliz de poder pasar el día con ustedes. Y voy a asegurarme de que se diviertan mucho. ¡Súper! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Wii! No, 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 no. Nada de correr ni saltar, gatitos. Pero... Les dará calor, sudarán y luego podrían enfermarse. ¿Veamos? ¡Fiu! No tienes fiebre, menos mal. Jueguen un rato en silencio. Tengo que encargarme de unas cosas en la cocina. Los gatitos trajeron una cuerda y unas paletas de badminton para divertirse. Pero, ¿cómo van a jugar si no pueden correr ni saltar? ¿Qué haremos ahora? Busquemos un árbol y lo escalamos. ¡Qué gran idea! No, 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 no. No es seguro. Nada de escalar árboles. Podrían resbalar de una rama. O su cabeza podría quedarse atascada en un agujero. O podrían caer. Tal vez es mejor que no se muevan mis tesoros. ¿Cómo vamos a divertirnos si no podemos hacer nada? ¡Ya sé! Juguemos a lanzar la bellota al árbol. ¡Cena divertido! Yo primero. ¡Miren cómo vuela! No, no es seguro. Nada de lanzar bellotas. ¿Qué pasaría si una rebota y los golpea en la nariz, mis tesoros? Entonces, ¿cómo vamos a divertirnos? Se me acaba de ocurrir un juego muy seguro. ¿Qué dicen si escondemos un tesoro y luego la abuela va a buscarlo? ¡Claro! Eso suena divertido y seguro. Tras esconder el tesoro, los gatitos le dirán a la abuela caliente o frío cada vez que se acerque o se aleje. Pero, ¿dónde pueden esconderlo? ¡Miren! ¡Oh! ¡Ah! ¡En ese arbusto! ¡Estamos listos, abuela! La abuela empezó a buscar el tesoro. ¡Tibio! ¡Frío! ¿Ah? ¿Qué? Tienen frío. Gatitos tal vez se están enfermando. Es parte del juego, abuela. No hablamos de la temperatura. Frío significa que estás lejos del tesoro. ¡Frío, abuela! ¡Frío como el hielo! ¡Oh! Ahora tengo frío de verdad. ¡Tibio! ¡Tibio! ¡Caliente! Encontré el tesoro, gatitos. Pero, ah, ese no es nuestro cofre. El nuestro era azul y más pequeño. No puedo creerlo. Es el cofre del tesoro que perdí hace años. Cuando era una pequeña gatita como ustedes, llené este cofre con todas mis cosas favoritas. ¡Oh, abuela! ¿También fuiste una gatita juguetona como nosotros? Claro. Cuando niña, el badminton era mi deporte favorito. Y además era muy buena. Y esta cuerda también era mi otra cosa favorita. ¡Guau! La abuela solía jugar y saltar sin preocuparse de que enfermara. Estas bellotas estaban de la parte más alta de un gran árbol, que todos decían que era imposible de escalar. Pero les demostré lo contrario. Pero lo que más, más me gustaba era disparar flechas. Ah, pero si una de esas flechas rebotaba y te golpeaba la nariz... Solía usar flechas conventosas. Así, si me golpeaba la nariz, no era tan malo. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ese es mi horno! ¡Es hora de sacar lo que estoy horneando! Al parecer, la abuela es muy divertida. ¿Pero por qué no deja que nos divirtamos nosotros? Sí, se divertirán. Pero primero, les preparé unas deliciosas galletas para que estén listos para jugar. La abuela horneó unas ricas galletas y llenó el cofre con ellas. Abuela, eres el mejor tesoro en todo el mundo. Oh, ustedes también son mi mejor tesoro. Bien, ¿quién quiere aprender cómo usar un arco y una flecha? ¡Sosumer! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! Encontrar sus viejos tesoros le recordó a la abuela cómo se sentía ser joven. Y ella y los gatitos corrieron, saltaron, rieron y jugaron juntos por el resto de ese maravilloso día. La casa en el árbol. Un día, papá estaba construyendo una pajarera con los kitty cats. Esta sí que es una gran pajarera. Necesito un árbol para colgarla. Listo, eres un pajarito afortunado. Siempre quise vivir en una casa en el árbol cuando era gatito. ¿No les gustaría tener una casa en el árbol? ¿No sería fantástico tener su propio lugar especial? Pío, pío. Miau. Oh, guau. Tener una casa en el árbol suena genial. Nuestros amigos podrían visitarnos. Y jugaríamos todo el día. Está decidido. Construiré una casa en el árbol para mis hijos. Y bien, ¿cómo quieren que sea su casa? Como el castillo de una princesa. Con una torre. Con un enorme tobogán. Y una super escalera para poder subir. Estupendo. Construiré una casa en el árbol con un tobogán, una torre y una super genial escalera para poder subir. Y se verá así. ¡Hurra! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! Papá y los kitty cats reunieron todo lo que necesitaban para construir su nueva casa en el árbol. Gracias por su ayuda, niños. Pero yo me encargo desde aquí. Será mejor que se alejen un poco porque una construcción no es un lugar para los niños. Al parecer, construir la casa en el árbol no era tan fácil como papá creía. Debemos buscar una forma de ayudarlo. Y si le hacemos unas alas muy grandes, así podría volar mientras construye la casa. ¡Como un pájaro! ¡Pío, pío! ¿Pero cómo va a usar el martillo si tiene que agitar los brazos para poder volar? Veamos. Martillo, vuelo, 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 martillo, vuelo, martillo. Además, se va a cansar mucho. Cansado. Muy cansado. ¿Por qué no construye la casa aquí abajo y después la sube al árbol cuando esté terminada? ¿Pero cómo va a levantar la casa él solo? No es super gato. Oigan, tengo una gran idea. Podríamos pedirle al papá de Mancha que venga a ayudarlo. Su papá es constructor y tiene su propia grúa. Mancha y su papá estaban felices de poder ayudar. Cuando hay que levantar algo decimos, ¡Arriba! ¡Arriba! Y si hay que bajarlo decimos, ¡Abajo! ¿Entendido? ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Abajo! 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 Y como todos trabajaron muy duro, la casa en el árbol por fin estaba terminada. ¡Genial! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! ¡Felicidades por su nueva casa en el árbol! Capcake, Boris y Chase hicieron un cartel para la nueva casa en el árbol. ¿Gatitos saben cuál es la mejor tradición para inaugurar una casa nueva? ¿Cuál es la tradición? Una casa nueva debe estar repleta de niños divirtiéndose. Así que entren ahí y a divertirse. Tener su propia casa en el árbol era realmente increíble. Pero que todos sus amigos se estuvieran divirtiendo era mucho mejor. Santa Claus y el Hada de la Nieve. Una mañana de invierno, los Kiddy Cats veían cómo se derretía la nieve desde su ventana. Ya casi no queda nieve y se acerca la Navidad. ¿Creen que Santa Claus venga aunque no quede nieve en ninguna parte? Bueno, estoy segura de que el Hada de la Nieve hará más. Santa Claus y el Hada de la Nieve tienen mucho trabajo que hacer antes de que sea Navidad. Entonces deberíamos invitarlos a casa. Para que los dos descansen y puedan hacer más nieve y regalos. Sí, invitemos a Santa Claus y al Hada de la Nieve a nuestra casa. Oh, eso es muy dulce, mis pequeños. A papá y a mí nos encantaría invitarlos. ¿Seguro? Sí, de hecho los llamaré ahora mismo. ¿Meow? ¿Meow? Llamó al taller de Santa Claus. Lo sentimos, pero todos están muy ocupados haciendo nieve y muchos regalos. Por favor, llame nuevamente más tarde. Felices fiestas para usted y su familia. Era la contestadora y al parecer están muy ocupados. Papá, ¿qué dijeron? ¿El Hada de la Nieve y Santa Claus vendrán a casa? Bueno, eh... Sí, vendrán muy pronto y llegarán esta noche. ¡Horra! Miwau, 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 miwau. Si no podemos contactarlos, entonces nos convertiremos en el Hada de la Nieve y en Santa Claus. Es una gran idea, cariño. Solo necesitaremos unos disfraces. ¡Oh! Pero en la tienda casi no quedaban disfraces. Me preocupa que este disfraza sea un poco pequeño. Y ese parece ser demasiado grande para mí. Tenemos un problema. Los kitty cats estaban muy felices porque verían a Santa Claus y al Hada de la Nieve. ¡Horra! ¡Horra! ¿Ah? ¡Oh! 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 ¡Gatitos! El Hada de la Nieve es mucho más grande de lo que pensaba. Bueno, debo admitir que me encanta la comida navideña. ¡Oh! Igual que a nuestro papá. ¡Oye! ¿Y también se ríe como nuestro papá? Bueno, en el Polo Norte, de donde venimos, todo el mundo se ríe así. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Por qué no tomamos una deliciosa taza de té? Tengan cuidado, niños. Está caliente. ¿Por qué la voz de Santa Claus sonó igual a la de mamá? A Santa Claus le gustan las bebidas más frías que calientes. Las bebidas calientes hacen que su voz suene más aguda. ¿Qué les parece si hacemos el baile de la nieve? ¿Qué opinan, niños? El baile de nieve, sí. Así empezará a nevar otra vez. ¡Ja, ja, ja, ja! Cariño, estoy seguro de que no nos reconocieron. Tienes muy bien con esa trenza. Tal vez deberías dejarte una. ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, Santa Claus, bailas como si tuvieras mucha energía. Probablemente ya descansaste lo suficiente. ¿Eso significa que ya puedes hacer que empiece a nevar otra vez? ¡A nevar! ¡Ya suéltame, barba! Oigan, miren, ese es nuestro papá. Sí, y esa es mamá. Todo el tiempo supe que eran ustedes. ¿Por qué se disfrazaron de Santa Claus y del Hada de la Nieve? El verdadero Santa Claus y el Hada de la Nieve estaban demasiado ocupados para venir. Diría que ustedes son el mejor Santa Claus y la mejor Hada de la Nieve del mundo. Oigan, chicos, miren, empezó a nevar. Al parecer, por eso Santa Claus y el Hada de la Nieve estaban ocupados. Porque hacía nieve para todos. ¡Súper! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! Gatitas, por cierto, Santa Mamá. Y Papá Hada de la Nieve. A todos les trajeron lindos regalos. Papá y mamá trajeron unos pequeños regalos para los gatitos, quienes los disfrutaron mientras caía la nieve y convertía a la ciudad en un paraíso invernal. El programa de cocina. Una mañana, Cookie, Candy y Pudding se les abrió el apetito mientras veían uno de los programas de ejercicios de mamá. Es hora del desayuno, mis pequeños. Avena, ¿otra vez? Desayunamos avena todos los días. Sí, ¿cómo más empezará a salir por mis oídos? La avena es buena para ustedes, mis pequeños. Ahora cómansela toda mientras voy a la tienda a comprar algo delicioso para después. Hola, ¿les gustaría comer comida deliciosa todo el tiempo? Comida tan rica que su familia se sentirá feliz. Entonces deben ver mi programa, A un gato en la cocina. ¡Guau! Chicos, ¿qué dicen si hacemos nuestro propio programa de cocina? Sí, y podríamos cocinar el desayuno más delicioso del mundo. Y dárselo a mamá y a papá. ¡Genial! Los Kiddy Cats sacaron todas sus comidas favoritas del refrigerador. ¿Qué deberíamos cocinar para el desayuno? ¿Qué tal si hacemos unos pasteles? Ah, con mermelada. Pero para hacer pasteles necesitamos hacer la masa, estirarla y rellenarla. Y no sabemos... ¿Cómo hacerlo? En ese caso, deberíamos hacer un budín de salsichas. Pero somos muy pequeños para usar el horno y no sabemos encenderlo. Creo que la vena empieza a parecer una buena idea. Si no podemos cocinar, no deberíamos hacer un programa de cocina. O al menos, eso creo. ¡Tengo una gran idea! ¡Hagamos una ensalada! Lo único que debemos hacer es mezclar los ingredientes en un recipiente, ¿no? Los Kiddy Cats prepararon una ensalada con queso, pescado, crema, mermelada y frutas. Oh, ¿qué están haciendo mis pequeños? Mamá, estamos haciendo nuestro propio programa de cocina. ¡Y preparamos la ensalada más deliciosa de todo el mundo mundial! Llegas justo a tiempo para la parte en la que todos la probaremos. Interesante. Me asusta, pero es interesante. Papá se levantó justo a tiempo. Hola, buenos días, familia. ¿Qué hay para desayunar? Un programa especial de cocina de nuestros gatitos. ¡Bienvenidos, queridos espectadores! ¡Disfruten nuestra ensalada hecha por los Kiddy Cats! ¡Bienvenidos, queridos amigos! Y también un trozo de mi queso favorito. ¡Una mezcla inusual, por así decirlo! Mezclar es bueno, pero lo más importante que deben recordar es usar ingredientes que vayan bien juntos. Como ven, si mezclan todo lo que les gusta, no siempre va a saber bien. Tengo una idea. ¿Por qué no desayunamos un saludable plato de avena? Sí, me encantaría un poco de avena. Sí, al parecer hacer tu propio programa de cocinar te abre el apetito. ¡Ajá! Traeré su avena en un santiamén. Solo me llevaré esto y... ¡Bienvenidos, queridos espectadores! Hoy preparé nuestra avena especial para cinco gatitos. ¡Ja, ja, ja! Y aquí tengo un poco de mermelada, miel, pasas, nueces y frutas deshidratadas que pueden ponerle a su avena para que quede más deliciosa. ¡Hurra! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! Gracias a mamá, la avena se convirtió en un desayuno muy sabroso y los kitty cats pudieron preparar sus propios y deliciosos platos de avena. ¡Víspera de Año Nuevo! Era la víspera de Año Nuevo y toda la familia se preparaba para celebrar. Saben, gatitos, hoy no tendrán que ir a la cama a las nueve. Pueden quedarse despiertos hasta la medianoche y darle la bienvenida al Año Nuevo. Niños, por primera vez podrán celebrar el Año Nuevo como lo hacen los adultos. ¡Hurra! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! ¡Nos quedaremos despiertos hasta medianoche! ¡Será increíble! El Año Nuevo llegará cuando las manillas marquen las doce. Lo único que debemos hacer es esperar. Y cinco minutos después... ¿Cuánto falta para el Año Nuevo? ¡Estoy un poco aburrido! Deberíamos hacer algo. ¿Por qué no ayudamos a mamá? ¿Mamá? ¿Mamá? ¡Mamá! ¡Queremos ayudarte a cocinar! Gracias, mis pequeños, pero puedo arreglarme la sola. Bien, entonces vamos con papá. ¡Papá! ¿Necesitas ayuda? Gracias, gatitos, pero tengo que preparar todo para los fuegos artificiales. Verán, no es un trabajo seguro para unos gatitos. Lo siento. ¿Por qué no solo vemos la televisión, chicos? Probablemente el tiempo pasará más rápido. ¡Oh! ¡Están dando nuestro programa de piratas favorito! ¡Oh! ¡Súper! Y en ese momento, el reloj marcó las nueve. ¡Oh! ¡Oigan! ¡Nada de quedarse dormidos! ¡Debe ser culpa de la televisión! ¿Qué? ¡No! Es solo que son las nueve y a esta hora nos vamos a la cama. Pero si me duermo, me perderé la diversión. ¡Ya sé! Deberíamos poner unas cubetas con agua sobre nuestras cabezas. ¿Por qué no puedes quedarte dormido si tienes que hacer equilibrio? Sí, pero ¿y si se caen? ¡Oh! No podemos estar empapados cuando sea año nuevo. Porque la forma en la que empiezas el año define lo que pasará hasta el año siguiente. Oigan, ¿saben qué? Deberíamos salir un rato. Hace demasiado frío como para quedarnos dormidos. Pero, ¿cómo empezaremos el año nuevo si nos convertimos en cubos de hielo? ¡Tengo una gran idea! ¿Por qué no pasamos el tiempo envolviendo los regalos que les daremos a nuestros amigos? Así estaremos obligados a estar despiertos. Envolver los regalos de año nuevo puede ser muy divertido. Pero también puede ser muy agotador. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Candy, Cookie y Pudding! ¡Ya casi es medianoche! ¡Oh! ¡Jejeje! ¡Míralos! ¡Son unos lindos regalos de año nuevo! ¡Amor! ¡Deja que sigan durmiendo! Bueno, es una lástima. Pero no importa. Podemos pasar el año nuevo con los gatitos el próximo año. ¡Mmm! ¡Oh! Resultó que Candy había puesto el despertador para que no se perdieran el año nuevo. ¡Buenos días a todos! ¡Oh, no! ¿Nos quedamos dormidos y nos perdimos el año nuevo? Quedan 30 minutos para medianoche, así que no se lo perdieron. Tuve una buena fiesta, así que soy listo para la fiesta. ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno y... ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Mmm! 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 Los amigos de los Kiddy Cats también pudieron quedarse despiertos. ¡Feliz año nuevo! Los gatitos intercambiaron sus regalos de año nuevo. ¡Papá preparó un espectáculo de fuegos artificiales! La primera víspera de año nuevo de los Kiddy Cats fue divertida. Tuve robos artificiales y todos sus amigos estuvieron ahí. Y ninguno sentía que iba a quedarse dormido. ¡Papá nos cuida! Un día mamá se preparaba para ir a visitar a una amiga. Papá se hará cargo de todo por mí hoy. Así que pórtese bien, ¿de acuerdo? ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué significa eso? ¿Papá se convertirá en mamá? ¿Se pondrá un vestido rosa y se dejará crecer el pelo rizado y esponjoso? ¡Oigan! O intentará tomar todas las clases de mamá en el gimnasio. ¡Claro que no! Eso significa que el lugar de que mamá nos cuide lo hará papá. ¡Genial! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Papá! ¡Hola, papá! ¡Hoy nos cuidarás todo el día! Sí, lo sé. Hoy seré mamá y papá. Papá le preparó a los Kiddy Cats sus pasteles favoritos. Están deliciosos. Son mucho mejor que la avena. ¿Es lindo cuando nos cuida papá en vez de mamá? Ajá. Y ahora vayamos a ver la televisión. Llevamos 38 horas del programa en vivo sobre la migración de los gansos. Papá, ¿no tienes otras cosas que hacer? ¿Cómo qué? Si se supone que harás lo que hace mamá, deberías hacer el almuerzo. Y lavar la ropa. Y limpiar toda la casa. Eh, mamá, ¿en serio hace todo eso? Oh, guau. Está bien, de acuerdo. Los Kiddy Cats veían su programa de piratas favorito, mientras papá preparaba pizza para el almuerzo en lugar de mamá. Y ponía toda la ropa sucia en la lavadora. E intentaba limpiar las alfombras. Esos efectos son geniales. Prácticamente puede soler el humo cada vez que disparan sus cañones. No es la televisión. Algo se está quemando. Guau. ¿Y qué es eso? El cuarto de lavado se está llenando de burbujas. Ah, mamá. Espera. No es mamá, es... ¡Papá! ¡Papá! ¡Escúchanos! ¿Ahora qué? ¡Algo se está quemando en la cocina! Y el cuarto de lavado se está llenando de burbujas. ¡Oh, no! ¡No! ¡Para! ¡Para! ¡Oh, no! ¡No! ¡La pizza! ¡Quema! 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 ¡Oh, soy un tonto! Por limpiar y lavar la ropa, dejé que la pizza se quemara. Las tareas de mamá son mucho más difíciles de lo que parecen, ¿eh? Esto hará que mamá se enfade mucho. ¡Tengo una gran idea! Como las tareas son tan difíciles, deberíamos ayudar a papá. Con la ayuda de los kitty cats, papá logró hacer todo sin problemas. ¡Mamá, regresaste! ¡Miau! ¿Estuvieron viendo televisión todo el tiempo? No, mamá. Ayudamos a papá a lavar la ropa sucia. Y limpiamos la casa. Y cocinamos un pastel delicioso. ¡Súper, papá! ¿No solo mantuviste a los gatitos entretenidos, sino que hiciste todos los deberes? ¡Oh, bueno! ¿No es eso lo que esperarías de un excelente papá como yo? ¡Fue como si papá se hubiera convertido en mamá! Pero no habría podido hacerlo sin ustedes. En ese caso, debo haberme convertido en papá, porque él siempre vuelve a casa con algo delicioso para comer. ¡Fresa, sí! ¡Genial! ¡Miguo, mi guo, mi guo, mi guo, mi guo! Papá y los kitty cats tuvieron un día divertido fingiendo ser mamá. Pero todos estaban muy felices cuando la familia estaba reunida otra vez. ¡Los Super Gatitos! Un día, Cookie Candy y Pudding leyan unas emocionantes tiras cómicas de superhéroes. ¡Genial! ¡Mira a Gatito Brillante! ¡Puede disparar luz desde sus ojos como una linterna! ¡Y Gatito Peludo puede convertirse en una poderosa bola de pelos! ¡Sí! ¡Pero Gatito Atruno es la mejor! ¡Puede disparar rayos desde sus patas! ¡Ser un superhéroe es increíble! ¡Ajá! ¡Todos tienen un tipo de superpoder increíble! Y si jugamos a que somos superhéroes, podríamos hacer nuestros propios supertrajes. Y tener supernombres. Y podríamos tener poderes superincreíbles. ¡Súper! ¡Miguo, mi guo, mi guo, mi guo, mi guo! Así que los Super Kitty Cats empezaron a hacer sus disfraces. ¡Capitán Fortachón! ¡Gato Cohete! ¡Gata Maravilla! ¡Abrá escate! ¡Oh, guau! ¡Se ven como superhéroes de verdad! Se supone que los superhéroes deben tener a alguien a quien salvar. Yo podría ser la linda gatita Napuros, que espera ser rescatada. Uno de ustedes puede salvar el día. ¡Eso es genial! Yo seré quien la salve. ¡Gato Cohete tiene el superpoder de volar! ¡Auxilio, que alguien me ayude! ¡Rápido! ¡O su vestido se mojará! ¡Eres mi superhéroe, Gato Cohete! ¡Gracias! ¡Nah! ¡Este rescate es trabajo para el Capitán Fortachón! ¡Con mis músculos superpoderosos! ¡Auxilio, que alguien me ayude! ¡Se aproxima un meteorito! ¡Y no se ve amigable! ¡Eres mi superhéroe, Capitán Fortachón! ¡Esperen, esperen! ¡Yo seré quien la salve! ¡Soy Gata Maravilla y puedo mover cosas con mi increíble mente! ¡Auxilio, que alguien me ayude! ¡No, es un incendio! ¡La mejor superhéroina del mundo es Gata Maravilla! Además, Cupcake es mi amiga, así que yo debería ser quien la rescatara. Todos somos amigos de Cupcake. Sí, deberíamos dejar que ella elija quien la salve. ¡Hola! Estoy lista para ser rescatada cuando quieran. ¿Saben qué le temo a las alturas? Cupcake actuaba el papel de un gatito atrapado en un árbol. ¡Gato Cohete! ¡Está listo para ir al rescate! ¡Sí, aquí voy! ¡Bien, ya te salvé, Cupcake! ¡Ya puedes bajar! ¡Espera! ¡Aquí viene Gata Maravilla! ¡Te bajaré de ahí a salvo con mi mega mente! ¡Aquí voy! ¡Listo, ya baja! ¿Y qué hay de la diversión? Me parece algo incómodo tener que bajar yo sola. ¿Qué clase de rescate es este? Ninguno de nosotros tiene superpoderes, lo sabes, ¿verdad? Así que en realidad nosotros no podemos salvarte. ¡Oh, cielos! Supongo que no debí haber subido al árbol, ¿verdad? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Auxilio, que alguien me ayude! Cupcake está a punto de caer sobre un cactus. ¡Oh, no! ¡Auxilio! ¡Oh, no! ¡Auxilio! ¡Oh, no! ¡Tengo una gran idea! Cookie, sujétate muy bien del árbol. Y, Pudding, tú levanta su capa y jala tan fuerte como puedas hacerlo. ¡Ahora salta, Cupcake! ¡Oh, guau! ¡Los tres salvaron a Cupcake de verdad! ¡Oh, sí! Gracias a la supermente de Candy. Los músculos superfuertes de Pudding. Y la supercapa de Cookie. ¡Ja, ja! ¡Muchas gracias! Todos son mis superhéroes. Juntos podemos resolver casi cualquier problema. ¡Súper! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¿Pueden salvarme a mí ahora? ¡Yummy! Al parecer, trabajar juntos será el verdadero superpoder de los gatitos. Y juntos serán un verdadero superequipo. Los Super Kiddy Cat. El Kiddy Tren. Un día, mamá y papá llevaron a los Kiddy Cats y a sus amigos al parque para dar un paseo en el tren para niños. ¡Yo seré el conductor! Pudding se encargada del carbón, Candy de los boletos y los demás pueden ser los pasajeros. ¡Vamos! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Disfruten el viaje! ¡Estaremos aquí esperándolos! Eh, tal vez haya tiempo para ir por unas palomitas de maíz. ¡Más carbón, Pudding! ¡Para que vayamos más rápido! Al principio, Pudding se divertía metiendo carbón en el horno de juguete, porque parecía estar en un tren de verdad. ¿Puedo ver su boleto, por favor? Encargarse del carbón es agotador. Y yo estoy aburrida de pedir los boletos. Bueno, entonces tú encárgate del carbón y tú de los boletos. Ah, ¿puedo ver sus boletos, por favor? ¿Qué? ¿Otra vez? ¡Cookie! Yo también quiero conducir el tren. ¿Qué? ¡No puedo irte! ¡Ah, sí! Ahora yo soy la conductora y tú te encargarás del carbón. Esperen, yo también quiero ser el conductor. Ya me encargué de los boletos y del carbón. ¡Devuélvame ese sombrero ahora mismo! ¡Pudding, devuélveme ese sombrero! ¡Yo soy el conductor! ¡No! ¡Yo lo soy! ¡Dame ese sombrero! Entonces, ¿quién tenga el sombrero es el conductor? Los reto a que lo intenten. ¿Quién tomó mi sombrero? ¡Unas deliciosas palomitas! ¡Oh, no! Ahora nadie será el conductor del tren. Hablando del conductor, ¿quién está conduciendo el tren? El tren se acercaba a la estación, pero iba muy rápido. ¿Creen que podamos pedirle a papá que pare el tren por nosotros? ¡Pero va tan rápido que papá no podrá alcanzarlo! ¡Ah, sí! ¡Ya casi! ¡Voy a lograrlo! ¡Soy muy lento! Para poder detener el tren necesitaremos un paracaídas. ¡Pero no tenemos un paracaídas! ¿Alguna otra idea? Es una lástima que el tren no sea como una bicicleta, porque en mi bicicleta solo presiono los frenos y se detienen, ¿saben? ¡Sí! ¡La blanca de freno! Deben haber ido muy rápido para que el viento te arrancara el sombrero de conductor. ¡Oye, Pudín! ¡Aquí tienes! ¡Es tu turno de ser el conductor! ¡Oye! ¿Y qué hay de los otros? ¡Yo también quiero ser el conductor! ¡Y yo! ¡Tengo una gran idea! ¡Todos podríamos turnarnos para ser el conductor! ¿Qué dicen? ¡Genial! ¡Mi wow! ¡Mi wow! ¡Mi wow! ¡Mi wow! ¡Mi wow! ¡Chu, chu, chu! Conducir un tren divierte, por los fieles andaré, azul es nuestro tren y perfecto este día es... ¡Chu, chu, 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 chu! ¡Cuh, chu, chu, chu! ¡Chu, chu, chu, chu! ¡El tren está avanzando! ¡Mucho humo echa también! ¡Cuando escuchen el silbato! ¡Llegando está el tren! ¡Chu, chu, chu! ¡Chu, chu, chu! ¡Chu, chu, chu! Esta vez, todos pudieron conducir el tren. Y Cookie se divirtió siendo un pasajero y disfrutando de la maravillosa vista. Kiri Televisión Un día los gatitos esperaban ansiosos a que papá trajera a casa un nuevo televisor, porque el anterior estaba roto. ¡Ah! ¡Miren, gatitos! ¡Aquí está nuestro nuevo televisor! ¡Genial! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! ¡Bien! ¿Ya está? ¡Enciéndalo! ¿Puedo hacerlo yo? ¿Puedo? ¿Qué está diciendo? Cookie, súbele el volumen. ¡Sí, eso hago! El sonido no funciona. Creo que tendremos que regresarlo a la tienda. Está nuevo, así que lo cambiarán. No hay que regresarlo. Puedo arreglarlo yo mismo. Solo necesito ir por mis herramientas. Oigan, mírenme. Estoy en televisión. ¡Mamá, papá, hola! ¡Listo! Ahora debería funcionar a la perfección. ¡Guau! Papá debe ser muy inteligente para poder arreglar un televisor. ¡Mamá, papá! ¡Mamá, papá! ¡Ah! Ahora está peor, papá. Bueno, qué raro. Tal vez debería llevarlo a la tienda y que ellos lo arreglen. ¡Ah! 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 Lo siento, pero el televisor no sobrevivió. ¿Y si el televisor termina necesitando una venda? ¿Cuándo se va a recuperar? ¡No puedo ver nada! ¿Y si cuando vuelva de la tienda el televisor aún no funciona bien? ¿Y si se congela? Yo, el gran gatojón, se ha descubierto quién robó el collar dorado y su nombre es... ¡Oh! No. Espera. ¿Quién lo hizo? ¿Quién? O si el televisor se apaga solo. El partido está empatado. Ya estamos en los segundos finales del juego más dramático de la historia del deporte. Solo una jugada. ¡Oh! Espera. Debe ser una broma. ¡Papá! ¡Pero papá! ¿Dónde está el televisor? Descuiden, gatito. Solo tenía una pequeña pieza rota. Lo están arreglando y podremos ir a recogerlo mañana. ¿Qué? ¿Mañana? Pero eso es mucho tiempo. Sí, ya estaremos viejos para entonces. ¡Guau! Un día entero sin televisión. ¡Ah! ¿En serio extraño la televisión? Tengo una gran idea. Pensemos en todos los programas que nos gusta ver en la televisión y los actuamos nosotros. Así no nos aburriremos. ¡Hurra! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! Atención. El programa está por empezar. ¡Hurra! 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 ¡ Los Kiddy Cats y sus papás se divirtieron inventando programas de televisión toda la tarde. Y lo pasaron muy bien viendo su nuevo canal favorito, Kiddy Televisión. El pez dorado Los Kiddy Cats querían tener una mascota. ¡Gatitos pueden abrir los ojos! ¡Oh, guau! ¡Es un pez dorado! Es muy fácil cuidar de ella. Solo aliméntenla y asegúrense de que tenga agua limpia. Sé que pueden hacerlo. ¡Genial! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! ¡Hay que asegurarse de cuidarla muy bien! ¡Debemos alimentarla! ¿Qué tal si le damos un poco de pan? No, eso no es cuidar de ella. Debemos alimentarla con algo realmente delicioso. Los gatitos le llevaron al pez dorado un trozo del pastel de papá. Aquí tienes, pececito. Espero que te guste. ¡No, esperen! No pueden darle cualquier cosa. Esta es su comida. Los peces no comen mucho. Así que solo necesito una pizca de comida para peces. Podría quedarme aquí y mirarlo por horas, horas y horas. Niños, ¿qué dicen si tomamos un descanso del pez y jugamos un rato afuera? ¿Podemos llevarla con nosotros? Claro que sí, pero deben ser muy cuidadosos. Los kitty cats invitaron a sus amigos para que conocieran a su nueva mascota. Creo que es muy hermosa. Es muy, muy buena para nadar. ¿Puedo alimentarla y llevarla a dar un paseo conmigo? Yo también, chicos. Yo también. Poris, ya la alimentaste y la paseaste. Es mi turno. ¡Oh, el pez se ve un poco triste! Tal vez si le leo un libro sobre criaturas marinas se sienta mejor. Este es un pulpo y esta es una ballena azul. Lo único que haces al leerle eso es ponerla más triste, Puding. Yo haré que se sienta mejor. ¡Es hora de sonreír, pececito! Tal vez tiene hambre. ¡Wow! Ya no tiene comida. Ya sé que está mal. ¿Recuerdan que mamá dijo que los peces solo comen un poco? ¡Pero le dimos toda su comida! ¡Oh, pobrecito pececito! Con razón no se ve feliz. ¿Cómo se sentirían ustedes si alguien llenara su habitación con comida? ¡Oh! ¡Y el agua está muy sucia! Para un pez, el agua es como el aire que respiramos. Imaginen qué pasaría si todo el aire se ensuciara de repente. ¡Ew! ¡Ew, el aire aquí huele horrible! ¡Ew, el aire aquí huele horrible! ¡No, mamá, espera! ¡Por favor, danos otra oportunidad! ¡Prometemos cuidar mejor al pececito! Le daremos una pizca de comida, pero no demasiado. ¡Y le cambiaremos el agua todos los días! Bueno, al parecer su pez se siente mucho mejor. Y este arco iris es para su pecera. ¡Para que esté alegre y feliz todo el tiempo! ¡Genial! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! Así es como el pez dorado se volvió parte de la familia. Y como los Kiddy Cats aprendieron a cuidarla como corresponde. ¡El circo de los Kiddy Cats! Un día los Kiddy Cats decidieron montar su propio circo. ¡Yo haré acrobacias en mi bicicleta! ¡Yo caminaré en la cuerda floja! ¡Yo seré un payaso! ¡Yo seré un malabarista! ¡Yo haré trucos de magia! ¡Yo también caminaré por la cuerda floja! ¡Pero ese es el acto de Cupcake! Y dos gatitos no pueden caminar al mismo tiempo por la cuerda floja porque podrían caerse. ¿Entonces qué debería hacer? Candy, tal vez podría ser la asistente del show de magia de Mancha. A Mancha le gusta asustar a todos. Y no quiero sacar algo feo como un insecto o algo así de su sombrero. Esperen, ya sé lo que falta. Una domadora de animales. ¡Oh! ¡Eso sí puedo hacerlo! Todos vayan a preparar sus actos. Les garantizo que este circo será... ¡Genial! ¡Mi wow! ¡Mi wow! ¡Mi wow! ¡Mi wow! ¡Mi wow! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ow! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Antes de ser una domadora de animales, ¡necesito encontrar a un animal! ¡Oye! ¡Salta por el aro! Pero el pájaro estaba demasiado ocupado. ¡Y salta! El topo estaba demasiado asustado y el caracol era demasiado lento. ¡Oh, vamos! ¡Ya salta! Al parecer la sesión de entrenamiento va a toda marcha. Pero nada de lo que hago funciona. Soy una pésima domadora. Bueno, tal vez podrías practicar conmigo. Papá se puso el gorro de su abrigo de invierno y fingió ser un animal salvaje. ¡Muy bien! ¡Salta por el aro, papá león! ¡León! ¡Oye! ¿Por qué no me haces caso? ¡Soy la domadora de leones! ¡No te vayas! ¡Si no haces lo que te digo, tendré que castigarte! ¡Oye! ¡Te necesito para mi espectáculo de circo! ¡Oh! 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 ¿Este de aquí es un animal salvaje? ¡Pero es muy salvaje, mamá! ¡Lo único que hace es salir corriendo! ¿Por qué no intenta ser su amiga? ¿Pero cómo? ¡Si él no entiende lo que le digo! Bueno, hay dos cosas que estoy segura que él entenderá. Amor y amabilidad. ¡Tengo una gran idea! ¡Le mostraré a este animal salvaje que lo quiero mucho! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Cuando fue tratado con amabilidad, Papá León comenzó a saltar. Y muy pronto el espectáculo de la domadora de animales estaba listo. ¡Gracias! Y así es como papá ayudó a Candy a aprender que la mejor manera de enseñarle algo a alguien es con amor y amabilidad. ¡Gatitos asustados! Era la noche anual de sustos de los Kiddy Cats y Cookie, Candy y Pudding preparaban muy felices sus disfraces aterradores para asustar a los demás. ¡Me disfrazaré de monstruo! Y yo de una brujita. Y yo me disfrazaré de, ah, un esqueleto, ¿ven? ¡Súper! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! ¡Bú! ¿Se asustaron? ¡Oh, cielos! Se ven tan aterradores que casi se me caen los bigotes. Mamá tiene razón. Ustedes se ven muy aterradores. Al parecer asustamos a mamá y papá. ¿Pero quién podrá asustarnos a nosotros? Nadie podrá asustarnos. Somos muy valientes para eso. ¿Por qué no invitamos a algunos amigos? Tal vez uno de ellos logre asustarnos. La primera en asustarlos fue Cupcake. Muy bien, Cupcake. ¡Asústanos! No soy Cupcake. Soy la princesa Areña Cupcake. ¡Bú! Cupcake no se ve muy aterradora, ¿verdad? Oh, vaya. Pero al menos soy hermosa. El siguiente en asustarlos fue Mancha, a quien le encanta asustar a sus amigos. ¡Bú! ¡Soy una criatura de la noche! ¿Lo ven? ¡Soy un vampiro muy aterrador! ¿Y bien? Lo siento, Mancha, pero tampoco nos asustaste. Creo que es imposible asustar a estos gatitos. ¿Y? ¿Se divierten en esta noche de sustos? No, ni siquiera estamos un poco asustados. Así que no están asustados, ¿eh? Ya veo. Bien, creo que iré a trabajar al jardín. Y mientras no estamos, ¿por qué no decoran la casa con cosas aterradoras? ¡Decoraciones aterradoras es lo que necesitamos! Emocionados, los gatitos y sus amigos se pusieron a trabajar. Cookie dibujó algunas caras de monstruos feroces. Cupcake cortó un montón de arañas de papel. Y los demás hicieron fantasmas y murciélagos con papel de seda. A la cuenta de tres nos volteamos y vemos qué tan aterrador nos quedó. Uno, dos, tres. ¡Aww! De hecho, se ve muy bonito. Lo sé, pero se supone que debe asustarnos. ¿Qué tal si contamos historias de terror? Mancha el vampiro conocía muchas historias de terror. ¡Ja! Era una noche fría, oscura y lluviosa. No, aún no tengo miedo. ¡Ya sé cómo hacerlo aterrador! ¡Mucho mejor! ¡Genial! ¡Era una noche fría, oscura y lluviosa! ¿Sabes? Tengo miedo. Yo no tengo miedo. Mancha aún no dice nada aterrador. Candy, ¿cómo apagaste la luz del pasillo desde aquí? Yo no fui. ¡Oh, no! ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Tal vez solo fue el viento. ¿O pudo ser un fantasma de verdad? ¿O pudo ser un enorme murciélago? Bueno, sea lo que sea, yo sé lo que debemos hacer. Cookie tuvo una idea brillante. Tú puedes, Cookie. Eres muy valiente. Chicos, hay dos murciélagos gigantes tan grandes como gatos. Hola. ¿Mencionaron algo sobre murciélagos gigantes? ¡Bú! Se asustaron, ¿eh? Tenías razón, Cookie. Estos murciélagos son del tamaño de unos gatos. Sus disfraces son realmente increíbles. Yo pensé que eran murciélagos de verdad. Vaya, miren, sus decoraciones son muy creativas. De hecho, son tan lindas que casi dan miedo. ¿Listos para una linda sorpresa? Candy, cariño, las luces. ¿Qué podría ser? ¡Súper! Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau, mi guau. El pastel aterrador de papá resultó ser espantosamente delicioso. Los gatitos terminaron compartiendo una divertida y deliciosa noche de sustos con sus amigos y familia. El parece que no tiene siquiera. El pastel aterrador de la Ricka. El pastel aterrador de bugs